Adelante, juventud siempre pa'lante El video de Tik Tok lo encontraron en Santiago. Parientes comentan que el joven había salido con dos amigos, uno apodado como el viquito y el hijo de una señora llamada Telma. Error número 15. ¿Cómo diabos deja salir a su hijo pequeño con el viquito y con el hijo de Telma? Bueno, indican que estos se fueron a Santiago desde Samaná y desde ese entonces no volvieron a saber más de él. Cuando toda una gente la conoce de que el hijo de fulano, que no le sabe ni siquiera el apellido, no se le puede tener mucha confianza. Cuentan que tras años de buscarlo, Zorro recibían noticias negativas en donde decían que al joven le habían quitado la vida en Samaná. Inclusive le llegaron a enviar videos de cómo le habían quitado la vida. Además, dicen que recibieron informaciones por otras vías de que el joven se encontraba preso en Santiago, pero cuando llamaron a Santiago. Para pedir información, no encontraban nada. Los parientes ya habían gritado al joven pensando que este se encontraba muerto. Pues resulta que estando todas las familias reunidas se llevaron la tremenda sorpresa. Al ver al niño ya ha vuelto un poco más grande en un video en la red social de Tik Tok. Hace un promedio de siete años que se fue de aquí con dos amiguitos, uno que le llaman El Viquito y otro blanquito que es hija de una señora llamada Telma. Se fueron hacia Santiago por Samaná, porque preguntaban a personas y cosas, entonces lo que decían era que se hubiera muerto. O sea, lo que se decía aquí, que no se quiera. A ver nos subieron un video de que mandándonos, lo hubieran matado, nosotros lo guardamos. Aquí, como familiares, como mujeres, uno siempre llegamos y nos juntamos a toda la familia aquí, llegamos, nos gritamos y decían que no lo buscáramos, que él estaba muerto, que lo hubiera matado por ahí por Samaná. Nos decían también que él estaba preso en cárcel, llamábamos y nada, no sabemos nada de él. Yo cuando lo conocí, cuando yo lo vi a él, él me dijo que era de aquí de Atomayor, porque como él fue donde a mí, yo le di lo que le iba a dar, yo no quise darle dinero, sino le di comida, porque no me gusta cuando la persona yo lo veo en un bici, le di darle dinero, sino darle la comida. Entonces, él se llevó su comida y me dijo que volvía para ahorrar conmigo. Y me encontré con él. Él me dijo que quería volver a su pueblo, a Atomayor de Israel. Quiero informarle que el senador, no sé por cuál vía, se dio cuenta de la situación de ese joven que estaba desaparecido. Y de inmediato, a él prestó su mano amiga para dar una ayuda a los familiares, ya entendiendo que son personas de escasos recursos, para ayudarlo sobre todo con esta persona que se utiliza. Y ahí está la petición de los que me siguen diciendo que quieren apoyar el canal de Bien Adentro. Vean cómo es, por aquí, por Patreon. No se le está pidiendo un saco de cuarto, ni que esta vaina es obligado. Con un dólar, dos dólares, tres, que usted pueda. Usted se mete ahí a Patreon, escribe Bien Adentro, cuando vea el mapa de Bien Adentro, ahí es. Bien Adentro Quiero que mi gente de Bien Adentro, para que te enteres de la noticia más rápido que Flash, para que la noticia te llegue primero que todo el mundo y para que formes parte de la familia de Bien Adentro. Tópale al botoncito rojo este que tú estás viendo ahí, pa, después dale a la campanita, clic, y ya. Bien Adentro, donde se habla la verdad, coñazo. Adentro, donde se habla la verdad, coñazo. ¡Atención! ¡Arre! ¡Arre, marido, coño, cabrón! ¡Yeah! ¡Ew! ¡Ew! ¡Suscríbete al canal!